Hola amigos, ¿cómo están? Pues... ¿Qué pensaban? ¿Que la lluvia nos iba a detener? Pues no, al contrario, para un antojo tan intenso... Con este clima realmente se antojan más Y pues por ahí dicen, ¿no? Que con un elote o con una esquita enamoras A los mejores de la margarita Déjenme decirles o contarles una parte Yo conozco estos elotes y esquites de hace mucho tiempo De hecho ya se van generaciones Vamos a ver cómo los preparan Las personas que nos están atendiendo Y lo rico que están Bien, bien, buenas noches Estos elotes están iniciados desde hace 24 años No, pues ninguno Ninguno, simplemente pues... Atender bien a la gente Pues al elote le ponemos lo que es la mayonesa El queso La salsa Dependiendo que quieran de los dos picantes Sino uno solo, nada más La salsa Está preparada con puro picante de árbol Ah, perfecto Los 365 días del año Siempre está abierto Todos los días Ups Muchos años O sea, como 20, 25 años Los dos Depende A veces me antoja un elote O a veces me antoja un no sé El queso, la mayonesa y el chile ¿Te puedes dar cuenta? Sí, el casero Más que el casero de acá está delicioso Se los recomiendo Compren elotes y es que son riquísimos Perfecto Pues como se dan cuenta Lo principal es la atención que dan La señora Dolores Tiene una forma de tender magnífica Ya vieron cómo se preparan los elotes Vamos a probarlos A mí, realmente lo que me gusta es la salsa Porque es casera Vamos a probarlos Y son muy, muy buenos No olviden Aparte también venden flanes Cremitas Y galletas Estamos exactamente en la primera entrada Y ya tienen los horarios Les voy a dar otra recomendación Digo, lo que la mayoría hacemos Cuando venimos por los esquites O un elote Aparte venimos a dos maceteras Que son como lo más recomendable De hecho aquí nos podemos sentar Con nuestra pareja Voy a disfrutar de un rico esquite Bien dicen Para este frío Un rico esquite Para que se te quite Adiós